Interbanco de Grupo Intercam Más de lo que piensas Resumen en imágenes Está prácticamente resuelto el caso de las turistas españolas violadas el pasado 4 de febrero en Acapulco con la captura de ser responsables confesos además de las pruebas periciales y físicas que comprueban su implicación en los hechos así lo anunció el Procurador General de la República Jesús Murillo Karam Las turistas españolas que fueron atacadas tenemos resuelto el caso tenemos detenidos 6 confesos con evidencias plenas de su participación falta uno por detener Ahí están las palabras del abogado de la Nación quien habló acerca de este caso precisamente en conferencia de prensa en el puerto turístico el Procurador Murillo Karam indicó que solo falta por detener a uno de los involucrados mientras que el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre insistió que en este y otros casos similares no habrá archivos expiatorios y se les castigará conforme a lo que establece la ley vamos a escuchar al gobernador No pretendimos en ningún momento llevar a la cárcel archivos expiatorios y mucho menos a personas inocentes en un caso tan delicado Bueno pues ahí están las palabras del gobernador y desafortunadamente también las voces que surgen en torno a este caso y es que como ha sucedido en otras ocasiones cuando se trata de ciudadanos extranjeros inmediatamente la maquinaria para procurar la justicia se moviliza y bueno pues aparecen los responsables se detiene a las personas que pues presuntamente cometieron los ilícitos y en ese sentido bueno pues la gente se pregunta bueno y qué pasa con las violaciones de mujeres no solamente en Guerrero o en Oaxaca en otras entidades de la República Mexicana no se detienen a los responsables nunca andan a salto de mata y jamás se les puede echar la mano y bueno cuando se trata de estos escándalos que llegan a alcanzar las connotaciones internacionales de inmediato reaccionan las autoridades uno se preguntaría ojalá que así fuera en todos los casos y precisamente al respecto el alcalde de Acapulco Luis Walton interpondrá una denuncia legal por el bloqueo que realizaron el martes en la costera Miguel Alemán amigos y parientes de detenidos presuntamente vinculados con la delincuencia organizada que trastornó las actividades del puerto turístico por más de nueve horas como si no fuera suficiente con todo lo que ya había ocurrido en días y semanas anteriores sin embargo precisamente los inconformes bloquearon también ayer nuevamente el boulevard de las naciones que conduce al aeropuerto internacional para exigir la liberación de los detenidos y demandar que cesen las detenciones y ya se imaginará usted cómo se puso la cosa por allá y es que también estos familiares en las colonias donde viven y donde se realizaron algunas de las detenciones bueno pues instalaron algunos retenes para evitar que fuera a entrar la policía a cumplimentar más órdenes de aprehensión y mire por otro lado al presentar la política nacional de turismo el presidente Enrique Peña Nieto destacó que la seguridad integral de turistas nacionales y extranjeros es el principal eje de esta estrategia en la que ya se trabaja es necesario ofrecer a los turistas tanto nacionales como extranjeros un ambiente de seguridad integral seguiremos trabajando para mejorar las condiciones de seguridad pública que es sin duda una condición fundamental e indispensable de fomento y promoción de nuestro país y precisamente por ello instruyó a la creación de un gabinete turístico presidido por él mismo que impulsará los programas y conjuntará esfuerzos con distintos órdenes de gobierno y las dependencias con mayor incidencia en el sector turístico nacional México y eso lo sabemos creo todos los que estamos aquí tiene todo lo necesario para convertirse en una potencia turística a nivel global podemos y lo vamos a hacer queremos ser un destino de clase mundial ¿cómo lo vamos a lograr? a través de una política nacional turística bueno y en Querétaro precisamente el presidente Peña Nieto inauguró el centro de producción de componentes aeronáuticos de alta tecnología de la empresa Eurocopter que requirió de una inversión de 100 millones de dólares destacó el objetivo de su gobierno de seguir impulsando la inversión productiva y aprovechar los más de 40 tratados comerciales que tiene nuestro país El propósito de mi gobierno es ampliar las expectativas acreditar en hechos en acciones que favorezcan a que el mundo preste una mayor atención a México y vea en México una ventana de oportunidad de crecimiento a sus empresas pero que signifique también para nuestro país la oportunidad de generar más empleo y sobre todo de empleo mejor remunerado Y el Banco de México mantiene su pronóstico de crecimiento económico para este año de entre 3 a 4% aunque el pronóstico podría modificarse al alza si se dan las reformas estructurales indicó el gobernador de la institución Agustín Carstens aseguró que a diferencia de otras economías emergentes en nuestro país no hay condiciones que pongan en riesgo la estabilidad financiera Y en otros temas la Comisión Nacional de Derechos Humanos advierte que el surgimiento de las policías comunitarias o grupos de autodefensa civil debe de ser considerado un asunto de seguridad nacional que amenaza con extenderse a todo el país y es que bueno pues ya hemos visto como se ha replicado lo que ha ocurrido en Ayutla y en Guerrero con estos grupos de autodefensa se ha replicado en Michoacán ahora en Oaxaca el Estado de México y en fin poco a poco comienza a convertirse en una situación más cotidiana que incluso se ha advertido podría ocasionar ingobernabilidad la CNDH urgió a gobiernos municipales y estatales a cumplir su responsabilidad de otorgar seguridad a la que tienen derecho los ciudadanos pues hay riesgo de que estos grupos sean fácilmente infiltrados por cualquier tipo de gente con otros intereses más allá de la legítima defensa bueno pues ahí yo le diría a la CNDH que bueno pues las policías municipales y estatales también han sido infiltradas con otras intenciones que no es la de proteger a los ciudadanos y en Oaxaca el alcalde del municipio de Santos Reyes Nopala alcanzó un acuerdo con el gobierno estatal para disolver de manera inmediata la policía comunitaria creada el pasado lunes que sumaba 500 integrantes e iniciar el proceso de certificación de la policía municipal bajo su mando mientras tanto en Guerrero la coordinación regional de autoridades comunitarias rechaza el proyecto de las autoridades estatales para regularizar a las policías comunitarias de la unión de pueblos y organizaciones de Guerrero la coordinadora regional dijo que los grupos de vigilancia creados desde 1995 en algunas comunidades bajo sus usos y costumbres están plenamente identificados con uniformes y credenciales no actúan con el rostro cubierto ni tampoco realizan detenciones y en Michoacán el secretario de seguridad estatal Elías Álvarez aseguró que se trabaja con autoridades de varios municipios para retirar barricadas y retenes de policías comunitarias que serán sustituidas con la instalación de más bases de operación mixta en las que participan autoridades de los tres niveles de gobierno y también en Morelos el secretario de gobierno Jorge Meseyer advirtió que no se permitirán grupos civiles armados que asuman funciones de autoridad esto ante la colocación de mantas con advertencias de ejecución de delincuentes en poblaciones de las comunidades indígenas de Tetelcingo en Cuautla y de Tenexpango en Ciudad Ayala y bueno integrantes del Frente Popular Campesino Revolucionario Francisco Villa han anunciado su intención de constituir también sus policías comunitarias en Amatepec y Tlataya en los límites del Estado de México con el Estado de Guerrero en la mera zona caliente y le cuento que en Torreón la policía municipal liberó a tres secuestrados y detuvo a cuatro plagiarios a los que decomisó un arsenal en un operativo en la colonia Sol de Oriente mientras en la zona centro de la vecina ciudad de Gómez Palacio efectivos militares y corporaciones policíacas del operativo Laguna Segura decomisaron granadas explosivos en una casa de seguridad sin que se reporten detenidos y en el municipio de Cihuatlán en la costa sur de Jalisco agentes ministeriales abatieron a dos delincuentes en un enfrentamiento en el que otros seis sicarios resultaron detenidos y en Monterrey un sujeto fue asesinado a tiros en un ataque a un table dance luego del asesinato tres sujetos bueno pues la noche anterior en un bar de la misma zona del centro de la capital en Regia donde bueno pues las cosas continúan con una violencia bastante bastante subida de tono y bueno pues precisamente la zona metropolitana de Monterrey la zona metropolitana de Guadalajara la zona metropolitana de Cuernavaca ahí en Morelos así como otros municipios más estarán ya pues siendo atendidos por esta comisión interinstitucional para la prevención de la violencia social que se ha anunciado por parte del gobierno federal el día de ayer Roberto Campa dio algunas pues de detalles de lo que estará haciendo esta estrategia que se va a aplicar primero en 57 zonas son 48 municipios si no mal recuerdo dos delegaciones del distrito federal y el resto son siete zonas metropolitanas me parece donde se va a estar aplicando esta estrategia precisamente para prevenir la violencia y que tiene como eje fundamental el de dar oportunidades a los jóvenes por supuesto de empleo de desarrollo y de estudio ojalá ojalá que funcione y déjame le cuento que elba Esther Gordillo presidenta del consejo general del sindicato nacional de trabajadores de la educación envió una carta a la cámara de diputados en la que expone la voluntad de los maestros de trabajar activamente en un proyecto educativo que eleve la calidad de la enseñanza en el documento titulado ¿por qué luchamos? Gordillo señala las coincidencias propuestas y riesgos respecto a la reforma educativa aprobada por el congreso de la unión y la mayoría de las legislaturas estatales los diputados Silvano Aureoles del PRD y del vicecoordinador panista Ricardo Anaya saludaron el acercamiento del CENTE pero advirtieron que no habrá marcha atrás en la reforma aprobada vamos a escuchar como lo dije postura de la maestra que bueno le damos la bienvenida a todo lo que ayude a que perfeccionemos nuestro anamiaje jurídico y sobre todo en un tema tan sensible como es la educación que bueno particularmente si esta expresión viene de una dirigente genial con mucha fuerza y presencia en el país y en el sector insistimos en que la columna vertebral de la reforma educativa es la evaluación de las maestras y los maestros para ingresar ascender o permanecer en el sistema educativo en esta lucha que es por mejorar la educación el partido Acción Nacional no dará un paso atrás y son bienvenidos todos aquellos que estén dispuestos a sumarse la tarea no está concluida tendremos que sacar por supuesto la ley secundaria adelante bueno y mientras esto sucede normalistas de Guerrero iniciaron un paro indefinido para exigir la cancelación de la reforma educativa y la solución a nivel estatal de sus demandas presentadas desde el año pasado la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó citar a comparecer ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional a los titulares de la Secretaría de Energía de Pemex y de la PGR para que informen sobre las causas de la explosión en el edificio B2 del complejo administrativo de Pemex aunque aún falta por definir la fecha y la hora del encuentro mientras Pemex se realizó anoche pruebas con humo en la torre B2 que no conlleva riesgos a fin de identificar cualquier obstrucción o taponamiento dentro del sistema de ventilación que conforman los trenajes sanitarios de dicho edificio y mira la Procuraduría de Jalisco detuvo al padrastro de la menor de nueve años de edad que a fines de enero pasado dio a luz en un hospital de Soquiapan las autoridades determinaron que Abundio García de 44 años abusó y embarazó a la menor que según pruebas antropológicas tendría en realidad 13 años a pesar de que está aceptada que mantenía una relación con el adulto y ambos inventaron que el padre era un adolescente de 17 años indicó el Procurador del Estado Tomás Coronado se basó y en los interrogatorios y al final de cuentas el ADN salió positivo y también el reconocimiento tácito de esta persona que efectivamente sí tuvo contactos en algunas ocasiones y que eso provocó que se embarazara esta menorcita en los dos casos con el consentimiento de ella así lo refiere tanto uno como el otro además reconoce que en varias ocasiones tocó y besó a la menor ¿qué le parece esta historia? y mire este 14 de febrero la Ciudad de México se unirá a la campaña que se realiza en 199 países denominada un billón de pie contra la trata y el maltrato de mujeres y niñas en la explanada del monumento a la revolución se realizarán coreografías y diversas expresiones para levantar la voz contra la agresión a las mujeres anunció la activista y símbolo de esta lucha Rocio Orozco por la tarde un evento similar tendrá lugar en La Paz Baja California Sur también se dio a conocer y escuche usted mañana viernes el planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional tendrá actividades informativas y de observación con motivo del acercamiento del asteroide 2012 de A14 que pasará entre 25 mil y 30 mil kilómetros de distancia por lo que no representa peligro para nuestro planeta insisten los expertos Benedicto XVI sufrió un accidente que le provocó una herida en la cabeza durante su viaje a México en marzo de 2012 episodio hasta ahora desconocido y que habría influido en su decisión de renunciar al pontificado el suceso fue revelado por un prelado del círculo papal al diario La Estampa de Turín que lo publica el día de hoy y según la fuente la madrugada del 25 de marzo en su habitación en el colegio Miraflores en la ciudad de León el pontífice se levantó para ir al baño y como ocurre cuando uno despierta en un ambiente no habitual pues no encontró el interruptor de la luz y entonces se movió en la oscuridad y bueno pues esto provocó su caída como se trató de un pequeño corte la delegación apostólica decidió no divulgarlo pero obviamente esto bueno pues de alguna manera seguramente minó en el ánimo del Papa Benedicto XVI que bueno pues imagínese usted ya también después del trajín del viaje intercontinental etcétera etcétera bueno pues sufrió esta caída y mire los padres de la gente de la oficina de inmigración y aduanas Jaime Zapata asesinado aquí en México en 2011 interpusieron una demanda civil en contra del gobierno de Estados Unidos por conspiración encubrimiento y negligencia en la muerte de Zapata la demanda también fue presentada ante una corte federal en Browseville Texas por el también agente del ICE Víctor Ávila quien viajaba con Zapata en una camioneta cuando fueron emboscados por presuntos narcotraficientes en una carretera de San Luis Potosí el 15 de febrero del 2011 Zapata murió y Ávila resultó gravemente herido la querella señala a una veintena de acusados entre ellos los supervisores de los agentes la compañía que blindó el vehículo y las tiendas que supuestamente vendieron dos de las armas de fuego usadas en el ataque compradas en Estados Unidos y posteriormente traídas de contrabando a territorio mexicano y mire en San Diego allá en California detuvieron a veintiocho integrantes de una organización a la que le decomisaron una veintena de armas de fuego incluyendo fusiles automáticos la mayoría de los arrestados en el operativo denominado amenaza roja son latinos también fueron aseguradas drogas valoradas en más de 300 mil dólares y más de 150 mil dólares en efectivo y las pruebas de ADN realizadas a una menor en Nueva Zelanda muy parecida a la pequeña Madeleine McCann arrojaron que no es la niña británica desaparecida hace casi seis años en Portugal no hay duda no es la niña británica desaparecida reveló un portavoz de Scotland Yard al dar a conocer los resultados de los análisis practicados a la menor neozelandesa que fue descubierta el pasado 31 de diciembre en la localidad de Queenstone por la empleada de una tienda quien al notar su asombroso parecido con la pequeña Maddie dio aviso a la policía Madeleine McCann desapareció el 3 de mayo de 2007 cuando estaba a punto de cumplir cuatro añitos en una villa turística de la localidad portuguesa de Praia de la Luz Praia de la Luz cuando se encontraba dormida en una habitación junto con sus hermanos menores y escuche usted esto la compañía de cruceros Carnival Cruise Lines se cancelará las próximas 12 travesías de su barco Carnival Triumph digo lo menos que podía ser luego de que un incendio averió sus motores y quedó a la deriva en el Golfo de México con más de 3 mil pasajeros la mañana de este domingo pasado la medida afecta los viajes programados de entre entre el 21 de febrero y el 13 de abril próximo el triunfo este crucero navegaba a unos 240 kilómetros de las costas de la península de Yucatán en ruta hacia Galveston en Texas cuando ocurrió el incendio en el cuarto de motores el barco ha sido remolcado hacia el puerto de Mobile en Alabama sin embargo bueno pues se ha retrasado su llegada debido a las condiciones de los vientos que están en contra y esto ha provocado la reacción de algunos de los pasajeros que dicen que solamente le están dando de comer sándwiches de cebolla que el barco huele mal que no hay servicios sanitarios en fin que lo que sea era una unas vacaciones se ha convertido en una verdadera verdadera pesadilla eso sí la empresa ya dijo que les va a devolver pues todo lo que pagaron por el viaje y aparte que cree les va a dar el 25% de descuento para la próxima vez que decidan embarcarse con ellos no hombre la verdad es que fue un verdadero descuentazo si vale la pena no me no 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 no